Para mí, ganar el premio Aero es 2018. 2019 ha sido definitivamente algo que cambia mi vida. Hoy día quedó claro que la diferencia la podemos hacer haciendo cosas por los demás. Yo sé que en este reconocimiento puedo representar a muchos héroes anónimos que hay a lo largo de todo Chile. Fue una bonita oportunidad, una bonita experiencia. Agradecerle a Caja Loero por el viaje que se nos dio. Considero que este concurso es una excelente oportunidad para la gente que se dedica al trabajo social. Para poder visualizar y recibir más apoyo, que es lo que nosotros necesitamos fundamentalmente. Estamos muy contentos de ya tener la décima edición del programa Nuno Héroes, donde reconocemos a personas que desinteresadamente quieren apoyar a sus comunidades. Hoy día, más que nunca, en nuestro país necesitamos que héroes como ellos, que son héroes de carne y hueso, común y corriente, ojalá inspiren y nos motiven a todos a aportar, a construir y a sacar adelante este Chile que queremos. Hoy, más que nunca, necesitamos personas que demuestren que con amor y generosidad se puede ayudar a las personas que más lo necesitan. Haber sido participante de Nuevos Héroes significó un paso muy importante para nosotros. Fue un primer ladrillo de una gran construcción. Ser un héroe es una responsabilidad, tratar de hacer lo mejor posible para mejorar la sociedad. De verdad que me hace un orgullo. Hoy día está reconociendo a la señora Rosa, que es una ganadora que tiene 65 años, y que, a través de su mensaje todos los días, transmite como una persona mayor que sigue siendo activa, sigue entregando cariño, sigue siendo parte central de su comunidad y ayudando a otros que tanto lo necesiten. Para mí, ser un héroe significa aumentar los esfuerzos para seguir apoyando a la comunidad. Muy importante, para que conozcan al adulto mayor que no se ve. Estoy muy contenta y agradecido por todo. Si no fuera por los nuevos héroes, no había conocido acá. Me emociona mucho. Ver la historia de diferentes héroes, porque ellos también inspiran, ayudan, solidaridad. Muy importante que sí les necesitamos más héroes. Bueno, para mí ser un héroe es ser humilde. Y ser héroe, en una palabra, sería amor. Amor.